Hey que onda mis crack naritos sean bienvenidos de nueva cuenta a mi canal yo soy chino retro Bienvenidos a un video mas del canal En esta ocasión vamos a analizar que SBC salieron el año pasado en los footies Este evento uno de los mejores eventos de FIFA donde sacan las mejores cartas mi crack narito Vamos a analizar salieron muchisimos SBC Estuvieron saliendo muchisimas cosas y algunas cartas empezaron a subir Así que si quieres estar preparado y no te sorprendan los footies Quédate a ver este video Y te invito a que te suscribas al canal si aun no lo estas active la campanita para que no te pierdas Ningun video de tu crack narito de confianza Regalame un likecito ahi vele picando al like mi hermano Acomodate ponte comodo que vamos a iniciar Pues bueno salieron los footies hermanos salio la seleccion de jugador de footies Donde ibas a elegir al footie ganador te ibas a hacer el SBC para ser al footie ganador Despues salio Carvajal Aquí a Carvajal fue agarrado el señor Carvajal porque no te daban el footie en préstamo Lo que pasa es que Carvajal te lo estaban dando como si fuera una media Entonces la gente se fue a agarrar la media ya que Carvajal era una media 85 y pues la podías meter en un SBC Por eso Carvajal fue el ganador no porque fuera una muy buena carta sino porque en ese tiempo la carta de Carvajal Fue una rosita por cierto la dieron no de préstamo sino que la dieron como poderla utilizar Entonces esa carta se podría meter a SBC Después vamos avanzando vamos avanzando Footies favorito de octubre aquí fue como que los jugadores mas usados en octubre De cuales fueron los jugadores mas usados en octubre fue Sain Maximin y fue Telles Telles tenia un costo de 100 mil monedas y Sain Maximin tenia un costo de medio millon Era una muy buena carta pero bueno seguimos avanzando seguimos avanzando Ahorita regresamos a Sain Maximin para que vean mas o menos lo que pedian en Sain Maximin Y ahí estar checando las medias para ver en que podemos invertir ya sea si quieres tradear si quieres ganar monedas O simplemente si quieres ahorrarte un poco de monedas en hacer los SBC que vayan saliendo Porque salen demasiados hermanos y no te va a alcanzar para hacer todos de verdad no te va a alcanzar para hacer todos Pero bueno vamos avanzando vamos avanzando sacan aquí una pequeña mejora de 85 a 90 Intercambia un equipo para ganar un jugador debe ahorrar una calificación de 85 a 90 Vienen los player picks desafio foot freeze y vienen saliendo aquí salio Gullit Salió el señor Ruth Gullit empiezan ya a sacar cositas un poquito tochas en los iconos Esto puede suceder el día viernes este viernes que viene que sería viernes 15 cierto Si este viernes 15 puede salir ya algo tochito Después seguimos avanzando seguimos avanzando 10 de votación llega la primera semana de footies Y tenemos la siguiente votación tenemos a Miura que valía 36k una media 93 por 36k estaba super bien Después sale una bolsa de basura que es lo que venimos viendo como revisión anual Este año no hemos visto bolsa de basura pero puede implementarla en este en este Si 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 más o menos es como que la bolsa de basura es lo como que están sacando ahorita De los las mejores más 93 de los metamorfos es una más o menos tipo bolsa de basura Pues es si lo que van a venir sacando también mis hermanos van a sacar muchísimos SBC Después viene la joya la joya de la corona 10 por 85 hermanos aquí pedían muchísimas medias bajas Y es a lo que vamos ahorita seguimos avanzando seguimos avanzando viene día de votación selección de jugador 4 más 86 un player pick de 4 más 86 este estaba bueno sacan a un coque que tenía muy buena pinta por ahí coque Después sacan un Alan también rotísimo vean este Alan hermanos sacan un Bernardo también Ahí un poquito un poquito chetadito y seguimos avanzando con muchos SBCs otro aquí Un 88 por 5 un 88 por 5 muy buen SBC sacan un Coman también que se veía muy bueno Un Bruno Pérez vienen sacando muchos muchos SBCs muy buenos muchas cartas muy buenas hermanos Sale un Ronaldinho por aquí un Ronaldinho muy muy bueno pero bueno vamos a ver todo esto es lo que viene saliendo Todo 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 esto vamos a ver un ejemplo quiero que tengan en consideración Saint Maximine Saint Maximine que costaba medio millón de monedas que es una carta muy muy buena Saint Maximine Aquí está medio millón de monedas Saint Maximine que pedían para Saint Maximine pedían nada más y nada menos esto hermanos Quiero que vean pedían una plantilla 84 la cual se resolvía con un 92 varios 92 y 93 pero quiero que vean de este lado Las medias 92 estaban en 53 medias altas no subían tanto pero que tal las medias bajas Medias 81 mil 800 Halstelberg donde está aquí medio 82 4 mil Bellarabi 82 5 mil Bauma 82 4 mil monedas Boatén 3 mil 600 Talisca Talisca 7 mil 800 Y Alava 14 mil monedas No se alcanza a ver Pero dejen dejen muevo mi cámara para que vean este los preciositos hermanos Pues bueno hermanos miren quiero que vean el precio de Alava Alava una media 84 llegó a costar 14 mil monedas 14 mil monedas llegó a costar Alava hermanos Vamos continuamos Esta era una media 84 que pedían por Saint Maximine Y todo quiero que vean todo esto hermanos Por ejemplo Benzema Benzema costaba 50 mil monedas Fekir media 88 Ojo medias 88 Ojo con las medias 88 19 mil monedas Pero que tal Cucurela Cucurela media 81 mil 800 Quien más tenemos acá Pepe Pepe media 81 defensa central 2 mil 500 monedas Kepa 3 mil 600 monedas Y era portero media 82 Canales 4 mil 500 hermanos Canales 4 mil 500 Portu 7 mil monedas Y Sergi Roberto 7 mil 600 Ojo ojo Aquí nos están dando algo a entender de lo que fue el año pasado Este año en los sobres salen muchos más 83 Hay algunos Pero no siempre salen más 83 De hecho ya estuvieron nerfeando los sobres Pues bueno vamos a ver otra plantilla de Saint Maximine Para darnos otra idea Vamos a ver cuánto cuesta Bellarabi Otsil Porque miren aquí Benzema otra vez Benzema 50 mil monedas Y Sommer 52 mil monedas Súper barato hermanos Pero que tal Kramarich media 82 4 mil Waten 3 mil 600 Bellarabi 5 mil monedas 5 mil monedas Una media 82 hermanos Ojo hermanitos Vámonos con la última plantilla Que pedían por aquí Una última plantilla Aquí Modric De 92 en 37 mil monedas Casemiro 28 mil monedas Lukaku Media 87 Ojo Lukaku media 87 22 mil monedas Pero que tal Coates Medio 81 4 mil 200 monedas Asensio 3 mil 500 monedas Esto es lo que va a suceder hermanos Esto es lo que va a suceder Este próximo viernes Van a salir muchísimas cartas en sobres Muchísimas cartas en sobres De media muy altas Y vas a poder meter No sé 3 noventas Y lo demás rellenarlo De 81 84 Y así hermanos Entonces Que podemos hacer Venga Vamos de este lado Que podemos hacer Vamos a checar Vamos a checar El mercado Para hacer un poco de inversiones Meso 81 Yo no tocaría tanto Meso 81 Quizá alguna media 82 Como un Porto A descarte Sería bien Tener unas 10 Un Ferran Torres Unas 10 No pasa nada Que más por acá me gusta Me gustan mucho Las nacionalidades Que son buenas Para dar Este Química Como son españoles Que jueguen Una muy buena liga Y que tengan Una muy buena posición Jugadores de banda Medio campo Es lo que me gusta Y defensas Mira por ejemplo Angelinho Ya está Si se dan cuenta Las medias 83 Ya están caras Hace unos días Estaban en 900 monedas Lo más barato De hecho Por aquí tengo otro video Si gustan Ir a ver El cual Yo ya chequé Esta lista Y estaba mucho Más barato Que ahorita Medias 84 Vamos a ver Las medias 84 Las medias 84 Me parecen muy buenas Si es cualquier español Cualquier español Medio 84 Por debajo De las 3000 monedas O en las 3300 Como máximo Es muy buena Yo estuve comprando Varias cartitas Por ahí Estuve comprando Unos Ibra Por 3000 monedas Unos Felipe Por 3000 monedas Piqué Me gusta Me gusta Piqué Por 1000 monedas Menos de lo que está aquí Esto es Pues estamos hablando Precio Precio Playstation Pero creo que se maneja En todas las consolas Al mismo precio Vamos a checar A Piqué Para darles un ejemplo Efectivamente Estamos en todas las consolas Al mismo precio A lo mejor en PC Le pagas un 3500 Aquí en 3000 Y aquí en 3000 Igual Hermanos Si quieren pagarnos 3500 En todas las consolas Pues bueno Arriesgar un poco Pero También puede funcionar Medias 84 Me gustan De las Si buena nacionalidad Por mucho 3500 De 3500 Hacia abajo Vale Medias 85 Medias 85 Por las 7000 Monedas De hecho ahorita Les puedo enseñar Algo que yo estuve comprando Yo estuve comprando Por acá Varias cartas Muy buenas A 7000 Monedas Algunas Este Muy 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 buenas Cartas Estuve comprando Hermanos Yo me arriesgaría Medias 87 Quizá por tener A una que otra Una que otra Medias 86 Por ejemplo Bardi Por debajo De las 10.000 Monedas Medias 86 Me gusta Me gusta Bardi Porque puede salir Bloqueado Y Berratti Por debajo De las 14 13.500 Por ahí Sería bueno Comprar un par Ahora ¿Cuál sería La forma Más concreta De comprar? El día Que Sheriff Diga Este viernes Salen en sobres No sé Los RTTK O salen en sobres Pues muchas cartas ¿No? Y digamos Dice algún jugador Pues hay que ir Por ese jugador Comprarlo ¿Por qué hermanos? Porque va a estar bloqueado Durante semanas Entonces la carta oro No va a salir Ejemplo Les voy a dar un ejemplo Aquí con lo que vimos Con Bardi Digamos que este viernes Sale esta carta De Bardi Esta carta 93 de Bardi Digamos que este Este viernes Empieza a salir esta carta Entonces La carta de 86 Deja de salir en sobres Entonces Al dejar de salir en sobres Se está quemando En SBC Lo que hace Que vaya disminuyendo La cantidad de cartas Que hay en el mercado De este Bardi De 86 Si es que saliera ¿No? Digamos que sale este viernes Dentro de los De los debes De los mejores Que sale Bardi Bardi Esa carta de media Media 92 Esta carta Deja de salir en sobres Y empieza a salir La media 93 Entonces Esta carta de Bardi Empieza a ser gastada En SBC Se va acabando Lo que va haciendo Es que vaya Subiendo de precio Mis hermanos Eso es una también Este Ver si Si podemos lograr Comprar cartas Bloqueadas Eso ya depende De ti hermanito Yo voy a estar atento Así que Tu está atento A mis redes sociales Que ya podemos Ahí tirar alguna listita De cuáles son Los bloqueados O Con Food Sheriff El día que Food Sheriff Filtre Sabes que estos Van a salir en los mejores Pues bueno Empiezas a comprar Yo compraría desde ahora Surtido Voy surtiendole Yo ya más o menos Tengo la idea De esos bloqueados Por eso voy comprando Cartas así Les muestro un poco Lo que yo compré 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 un Ibrahimovic ¿Por qué compré Ibrahimovic? Porque salió Winter Wheelcard Ok Por 3000 3300 máximo Hazard Por debajo de las 7000 monedas Compré ¿Por qué? Porque salió también Un Winter Wheelcard De Hazard O Yarzabal Porque pues 6600 monedas Por una media 85 Me pareció Ridículamente barato Felipe 3700 Buena Ilicich Media 84 En 3300 Muy buena 7100 DePai Ilicich DePai Todos tienen carta especial Ilicich Y DePai Tienen carta especial Hermanos Déjenles muestro Memphis DePai Tiene su cartita especial Que es esta Llegar a salir en sobres Digamos Llega a salir otra vez Vuelve a salir en sobres Pues esta carta 85 Se queda bloqueada Hermanos Y Pues yo empiezo A generar moneditas Con él Realmente es para Generar moneditas Y para hacer Mis SBCs Hermanos Vale Yo creo que son Muy muy baratas Este Las cartas Están ridículamente Baratas Hermanos Pues bueno Yo espero que Inviertan Algunas cuantas moneditas En este tipo de cartas Las veo Muy muy baratas Y siento que A lo largo de la semana Van a subir De precio Mi crack Pues bueno Mi crack Espero que te haya gustado El video Si es así Regálame un like Suscríbete al canal Si aún no lo estás Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video De tu crack De confianza Chino Retro Sígueme en todas Mis redes sociales Me encuentras Como Chino Guión Bajo Retro También te invito A que vayas A los streams Al canal De Twitch Y me encuentras Igual en todos Lados Como Chino Guión Bajo Retro Hermanos Suscríbete al canal Ya sé que Tú regresas A cada rato A ver mis videos Y no estás Suscrito al canal Suscríbete al canal Y activa la campanita Y así mismo Te invito A que compartas Este video Con todos tus Crack Nalitos Compártelo en los grupos Donde estés Mi hermano Para que Chino Retro Y toda la Retro Team Sigamos creciendo Te mando un fuerte abrazo Que tengas una Bonita mañana Una muy buena tarde Y una rica noche Nos vemos Hasta un próximo video Bye